Solo tú, solo yo En el río de nuevo Este amor se ennuró Empezando el juego Mi vuelo ya se fue Correré tras él Con la soga al cuello Saltaré, la pared Voy a lanzarme del tren Oh no, no, ya no tengo control Oh no, no, estoy perdiendo color Oh no, no, ya no puedo dormir Moriré, me enríe Se escapó el color Por el cuarto piso Despertar y volar Todo está perfecto Mi vuelo ya se fue Correré tras él Con la soga al cuello Saltaré, la pared Voy a lanzarme del tren Oh no, no, ya no tengo control Oh no, no, estoy perdiendo color Oh no, no, ya no tengo control